Tú eres hermosa Hola Tú eres hermosa Tú eres hermosa Tú eres hermosa Tú, tú baby Tú me ganas a mí ¿Cómo te llamas? Caro, ¿y tú? Caro Suena al amor de mi vida Tal vez Pueda ser que lo soy Un placer El amor de tu vida Te... Te puedo cantar una canción Va ¿Me escuchas bien? Va Junte lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues... Tú lo decidiste Lo comprendo Y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a... Olvidar... Te... Oh, cantas muy bonito Bravo Eres muy bonita Gracias Bueno... Antes de irme Te puedo cantar otra Ajá ¿De dónde eres? Aparte de mi corazón De... De... De México ¿Y tú? De tu corazón Bueno... Ah... Bolivia ¿Bolivia? Bolivia ¿Por qué estás tan lejos? Tus... Tus papás Te hicieron muy lejos de mí Tus papás Te hicieron muy lejos de mí Tus papás Tienen la culpa Los tuyos Somos culpables De que tú y yo No estemos juntos Sobre todo mismo Sí... Me... Me estarías cantando canciones Sí... Como... Esa... Explícame por qué razón No me miras la cara ¿Será que no quieres que note Que sigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión Y valsos sentimientos Por el hecho de tú rechazarme Mientras te mueres por dentro Quedé muy enamorado Y yo de ti Tú eres el amor de mi vida Algún día voy a Bolivia A buscarte Ok Te espero O... O yo voy... O yo voy por ti a... ¿Cómo se hace? Echa chingadera Así ¡Ah! ¡Ah! Así Así Ahora ponlo Pero más cercano Para tomarle una foto A mi príncipe azul Espérame Apúrate que es la primera vez que hago Listo Ok, niña Y... ¿Cuándo va a ser la boda? Yo digo que... Ahora mismo... Bueno, mañana Y pídeme matrimonio ahora Ok, señorita... No sabe mi nombre Es que... Te perdono Estoy muy... Muy nervioso Yo te perdono el que no supas mi nombre ¿Tú sabes mi nombre? Cuando te lo acabas de decir Tú tienes cara de... Esteban Tan feo soy No... No... Tienes cara de... El amor de mi vida Cesar Tú no necesitas un nombre cuando yo te voy a llamar... Amor de mi vida Por dos Amor... De mi vida ¿Quiere casarse conmigo? Claro que sí Usted ya es... Señorita de... De... De Bedia ¿Eh? Usted ya es señorita de Bedia Señora... De Bedia Uy.... Me encanta ese apellido, eh... Me... 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 Me fascina... Pues... Tus hijos van a llevar ese apellido...